hola youtuber buenas tardes industria de empleos este día nacional de la industria es necesario reconocer cómo se ha transformado en un sector de calidad resiliente y fortalecido liderando la generación de empleos desde micm seguimos impulsando la historia como una prioridad nacional para todos los dominicanos si eres por primera vez que me sigue que me escucha que me ve te invito a que te suscribas a nuestro canal de youtube porque subimos todo lo que da el gobierno también por otra parte voy a estar subiendo que el gobierno tiene una lista de empleo y donde tú puedes solicitarlo vía whatsapp y vía por correo le voy a estar dejando eso más adelante así que suscríbete dan like y activa la campanita soy yo andújar nos vemos en otra entrega más del programa supera hasta la próxima